¡Hola, hola! ¿Qué tal amigos y amigas de Dofus Touch? Bienvenidos una vez más a este canal y bienvenidos a continuar con la serie del Dofus Domacuro. Bien, el día de hoy vamos a hacer todas las misiones de la zona de fuego Dala y para ello empezamos en la posición 19-31, hablamos con Kim. Kim es la encargada de toda la seguridad de esta zona, por lo tanto le preguntamos qué es lo que hay que hacer para poder entrar a dicha zona. Bien, ella nos dice que vayamos al taller y para ir al taller simplemente vamos y entramos por esa puerta que tenemos en la parte superior. Una vez ahí adentro se nos activa la misión su luz en las tinieblas. Muy bien amigos y hablamos con Kinshin y Kinshin lo que nos dice es que necesitamos un farol para poder entrar a fuego Dala. Muy bien, nos dice que necesitamos unos ingredientes para lo que es fabricar o craftear ese farol. Los ingredientes son tres papel de carbón y una tabla de bambú sagrado. Los puedes comprar o los puedes farmear como prefieras. Bien, una vez teniendo ya los materiales simplemente venimos y hablamos otra vez con Kinshin a decirle amigo ya tenemos los materiales. Muy bien, nos va a decir ahora fabrica o craftea el farol. Nos dirigimos a la mesa que tenemos enfrente, ya lo hacemos y volvemos a hablar con él. Una vez hablando ya con este señor que se llama Kinshin, él simplemente le vamos a mostrar lo que es el farol y le vamos a decir ¿y ahora cómo lo prendemos? Vale, para ese endelo necesitamos aprender lo que es el penji de la llama. Nos dirigimos a la pared, ya teniendo el penji simplemente lo que hacemos, ir al tablero y simplemente hacerlo tal cual como se nos muestra en la imagen. A mí me salió un poco feo pero al final me lo aceptaron. Me demoré un poquito pero lo tuve. Una vez terminado lo que es el penji, vamos afuera y hablamos otra vez con Kinshin. Le decimos Kinshin mira aquí traemos el farol, déjanos entrar. Muy bien, nos deja entrar y nos manda a unas posiciones para inspeccionar lo que es fuego dala. Llegando a todas las posiciones vamos a terminar en esta. Entramos en este lugar y hablamos con este señor que está aquí, el cual nos está contando que nos da la bienvenida oficial a este lugar y de que está muy agradecida por las oraciones porque le ha llegado ayuda. Muy bien, una vez bajando las escaleras nos acercamos a esta mesa y hablamos con ese Uru-san. Realmente nos sorprende porque es una cosa fea con la lengua afuera y pues terminamos de hablar con Rini y terminando de hablar con Rini simplemente lo que hacemos es subir otra vez y hablar con este Ozulan. Mencionamos que ha aparecido el Yokai, ese con la lengua afuera y simplemente seguimos hablando con Yoko Riki. Yoko Ribi es la encargada de los eventos que se hacen en esta zona de fuego dala y resulta que se va a celebrar una fiesta pero se están robando el aceite y vamos a averiguar quién es el ladrón de aceite y para eso primero comprobamos cómo están las luces en fuego dala. Nos manda a diferentes posiciones a que simplemente revisemos los lugares que tienen luz. Vemos que cada vez que presionamos uno se nos activa la misión. Muy bien, terminamos en este lugar y presionamos ese que está ahí como apagado. ¿Y qué pasa? Vamos a utilizar otra vez el Pengi y vamos a hacer el Pengi del aceite, mis amigos. Muy bien, mis amigos. Ey, tú sí, mi amigo. Mira cómo se hace este Pengi de aceite. Es muy... La verdad a mí se me hizo muy fácil. Para mí es uno de los más fáciles, de verdad. Se me hizo muy, pero muy fácil. Lo saqué a la tercera, ¿vale? Bien, una vez hecho esto, como es costumbre, nos vamos a esconder. Nos escondemos y apareció este ladrón. Muy bien, lo vamos a acusar que es el ladrón. Él dice yo no soy ningún ladrón. Yo soy un espíritu y los espíritus de fuego tenemos que beber aceite. No bebemos agua. Ok, le preguntamos y él sobre unas cuestiones que está pasando. Él dice que los Firefus tienen un plan macabro para estas fiestas. Así que vamos a buscar pruebas con los Firefus y tenemos que matar 5 bichos de cada especie de este mapa. Sí, mis amigos. Y una vez acabes de matar esos 5 bichos por cada especie de este mapa, venimos a esta posición 16 menos 31 y hablamos con este espíritu de fuego. Muy bien, él nos va a dar una nota la cual simplemente vamos al inventario y la vamos a leer. Bien, amigos, una vez nosotros hayamos leído esta nota vamos a seguir con la misión. Volvemos y hablamos con él y él nos manda para el ausficiero, ausficiero, bueno, como se mencione. El que se encarga de los fuegos artificiales, ¿vale? Para más fácil. Llegamos a esta posición y vamos a entrar por esa escalera que se ve allí en la parte superior izquierda. Muy bien, una vez aquí adentro vemos que este man está haciendo un desastre con esa pólvora ahí adentro y eso está explotando pólvora por aquí y por allá, por aquí y por allá. Y aparece otra vez este espíritu, ¿vale? Y este espíritu está como con miedo porque ve que llegan este montón de personajes. Muy bien. Este que aparece aquí simplemente dice que se va porque ve mucho desorden con pólvora y no quiere tener ningún problema así que se va, ¿vale? Le aparecen otra vez, aparece ese fastidioso yokai con la lengua afuera que lo único que hace es perseguirnos a todos lados. Así que hablamos con Spyro que es el encargado de esto. Simplemente le estamos preguntando sobre las cosas y a la vez le decimos que es ese coso que apareció. Él simplemente no dice nada. Le preguntamos cuál almacén tiene la mayor cantidad de aceite para ir a inspeccionar y mirar qué podemos hacer para resolver este problema del aceite que se está desapareciendo. Muy bien, dejamos a ese Firefuss tranquilo y ese Urusan lo que es un fastidioso que lo que quiere es perseguirnos a todos lados. Así que se nos va a pegar encima. Muy bien, así que salimos de ese lugar y nos vamos a la posición que se nos marcó. Una vez llegado al 17-36, hablamos con Osulán, le decimos lo que hemos averiguado y simplemente nos está contando de que se va a activar la siguiente misión, mis amigos, que se llama Parásito de Luz. Ya nos dimos cuenta que por un lado se está poniendo la cosita como interesante. Así que llegamos a este lugar, al 15-34, hablamos con este Pandaco y simplemente le decimos que venimos por ayudar a los preparativos para la gran fiesta que se va a hacer aquí en Fuego Dala, que se va a hacer súper enorme, mis amigos, súper enorme. Y él dice que para eso necesitamos deshacernos totalmente de los Parásitos de Luz. Estos Parásitos los encontramos por todo el mapa de Fuego Dala. No vas a tener pérdida con ninguno. Muy bien, no son fáciles de matar si eres muy bajo. Una vez matados los 5 Parásitos, simplemente volvemos y hablamos con este señor. ¿Vale? Y él nos dice de que está bien, gracias por la ayuda, pero se siguen produciendo, así que vamos a investigar de dónde vienen. Muy bien, una vez salimos de ese lugar, nos dirigimos a la siguiente posición en el 16-31. Aquí, hablamos con este señor y nos va a dar un incienso, pero para eso primero necesitamos matar a la Reina de los Parásitos. Muy bien, amigos, así que nos dice dónde están y entramos en esta cuevita que se ve allí en la parte superior izquierda. Bien, amigos, ahí vemos a la Reina Mamá Reproductora de esos pinches Parásitos. Sí, mis amigos, así que le vamos a dar una paliza, una paliza a esta señora Reina. Así que fui con unos amigos, un Aniripsa y un Panda y a darle duro. ¿Cómo se mata este bicho? Se mata de una forma muy, pero muy fácil. Este huevo, como vieron, nos empuja. Lo único que tenemos que hacer es cargarnos daños, pasar turno y esperar a que ese huevo evolucione a Parásito. Una vez evolucione a Parásito, lo que vamos a hacer es darle con toda. Sí, con toda. A deletearlo por completo a GG. Y ese Parásito, cuando se muera, le va a quitar mucha vida a la Reina. ¿Vale? Ya vamos a ver qué es lo que va a pasar. Así que, aquí le vamos a dar muy, pero muy, pero muy duro a ese Parásito. Sí, démosle muy duro, una explosiva y adiós y miren, menos 1332. ¿Vale? Es un daño aleatorio. Ahorita van a ver que se murió. Y, simplemente, cuando se muere, hablamos con Toko, Hito. Y Toko, Hito, ¿vale? Está con miedo por los Parásitos. Nos dice que inspeccionemos porque parece que hay algo por allí. Y, lo que vamos a hacer ahorita es revisar las misiones y nos acercamos a esas cajas que tenemos a la derecha. Otra vez aparece este ladronzuelo. Y este ladronzuelo nos trata como de... Alagarnos para que no le echemos culpa de nada. Resulta y pasa que, de alguna forma, nos convence. Hablamos con Toko y Toko nos da el incienso. Una vez que Toko nos da el incienso, simplemente nos vamos de este lugar y ponemos un poco de incienso en la posición que se nos marcó. Otra vez aparece ese fastidiosín de Urusan. Así que nos llevamos a Urusan porque siempre se nos va detrás. Y llegamos a esta posición. 15 menos 34. Y le decimos que los Parásitos de Luz ya no deberán ser un problema. Así que este señor nos da un anuncio y se nos completa la misión y empezamos la nueva misión que se llama A la FUS de los Focos. Muy bien, amigos. Una vez en esta posición 17 menos 36, que ya es muy conocida para nosotros, hablamos con la persona encargada, el representante de esta fiesta, de la logística y todo lo demás, y nos dice que ese anuncio vayamos y lo peguemos en la parte de afuera. Una vez puesto el anuncio para los empleos que se van a otorgar cada vez que hay una fiesta, ya saben la logística, que se encarga de una cosa, que se encarga de la otra cosa. Muy bien, pusimos el anuncio de los empleos. Ahora nos dice que vale que le ayudemos con las entrevistas para las personas para esos cargos. Le decimos que vale, que está bien, que somos buenas personas, que vamos a ayudar. Así que empezamos con la entrevista, se vienen varios sujetos. Simplemente aquí las respuestas son simplemente hasta llegar, hasta pasar turno o pasar de sujeto, ¿vale? Ahí si quieres conocer cada uno en que se especializa, pues también tienes la opción para leer. Muy bien, amigos. Y así vamos terminando lo que son todas las entrevistas. Sí, mis amigos y mis amigas que están viendo y escuchando este vídeo. Vamos a hablar con Yoko cuando hemos terminado. Y ahora nos dice, vale, tú que hiciste la entrevista, ahora elige a los que quieres que tengan el empleo. Amigos, aquí es aleatorio. Tú puedes elegir los tres que tú quieras, ¿vale? Los tres que a ti te dé la... Ok, ya saben. Muy bien, amigos. Así que yo elegí al Leopardo, elegí al Gafitas y elegí al Pandagua. Como te digo, puedes elegir el que tú quieras. No hay regla para esto. Una vez terminado, simplemente hablamos con esta señora, la encargada. Y le decimos que estamos impacientes porque estamos encantados de asistir a este festival. Terminamos de hablar con ella y salimos afuera y nos encontramos con un Zulán. Y un Zulán es que nos da muchas las gracias por haberle ayudado. Que está muy bien, pero que hay un problema. Que hablemos con la Guardiana. Muy bien. Hablamos con la Guardiana. Que la tenemos aquí al lado. Y ella dice que hay un problema. Le preguntamos, pero ¿qué es el problema que hay? Y dice que hay un Firefuss que está revolucionado y que quiere hacer algo, pero muy, pero muy, pero muy malo. Y que tiene planeado una mega bomba para la fiesta y matar a mucha gente. Le preguntamos si hay solución. Ella nos dice que parece que sí, pero se encuentra en un lugar muy, pero muy difícil de conseguir. Muy bien. Hablamos con los Zulán. Ella está muy preocupada porque realmente está triste y dice que los espíritus de fuego van a estar en contra de Fuego Dala. Porque no van a poder celebrar ese festín, que es un festín al mismo tiempo como algo religioso. Así que nos dice que vayamos a ayudarle a hacer unas ofrendas y vamos a hacerle las ofrendas. Bien amigos, hablando con este señor, con Spyro, Tecnia. Simplemente nos habla un poco de lo que es la situación. Dice que le decimos nosotros que vamos a enfrentar al líder de los líderes de los Firefuss encargado de esta revolución. Y él dice que wow, tenemos muchas, pero muchas agallas. Él nos da un poco de información de dónde se puede encontrar. Y precisamente, mis amigos, nos vamos a dirigir a dónde está el gran líder malo, malandro de los Firefuss. Y es aquí, mis amigos, donde entramos a la mazmorra a vencer a Furo Noshi. Furo Noshi es el malo de los malos. Bien amigos, estamos en la última sala de la mazmorra para matar a Finoroshi. Y, ¿cómo se pasa esta mazmorra? ¿Cómo se pasa esta sala? Bien amigos, les voy a explicar. En cada turno vas a invocar automáticamente una bomba. Esta bomba va a explotar al turno 2. Bien. Bueno, realmente sería el turno 3. Entonces, ¿qué hacemos? Las bombas hay que alejarlas de nosotros. Porque si nos explotan cerca, nos van a hacer mucho, pero mucho daño. Hay que empujarlas hacia los demás bichos. Les recomiendo que siempre las alejen del Furo Noshi. Porque si las ponen cerca al Furo Noshi, claro, se vuelve vulnerable. Ah, un punto más que le aclaro de decir, ya que les digo esto. Todos los monstruos en esta sala son invulnerables. O sea, no les puedes pegar. ¿Cómo los puedes dañar? ¿Cómo los puedes pegar? Poniéndole la bomba cerca y que las bombas, cuando detonen, los toquen. Al tocarlo con la bomba, quedan vulnerables por todo el resto del combate. Excepto a Furo Noshi. A Furo Noshi sí toca que le pongas una bomba por turno que vaya a explotar para que se quede vulnerable. Pero cuando le explota una bomba cerca, gana 400 de daño. Así que si no quieres comerte mucho daño o morir en un turno, te recomiendo que le pongas de a una sola bomba. Bien amigos, yo con este grupo perdí este combate. Así que entré con otro grupo de la alianza en la cual estoy, que se llama COS. Y una alianza muy buena en Pandaguelo. Y mis amigos, ¿qué más les puedo decir de este combate? Simplemente que se preocupen por matar, les recomiendo al bombardero. Este bombardero es muy, pero muy fastidioso. Pone escudo todos los turnos. Les recomiendo que entren con un grupo que tenga un Pandagua. Porque van a necesitar mucho lo que es el control del mapa. Y si es posible, también vayan con un Sobal. Porque la van a pasar súper bien con un Sobal y con un Pandagua. Y ojo, un Eni de curas. O un personaje de curas, el que a ustedes más les guste. Ya sea Sadida, ya sea Feca, o ya sea... Ajá, bien amigos. Siempre recuerden alejarse de las bombas. Y... Ojo. Ojo. Porque el Furo no Oshii ataca en área. Así que les recomiendo que no les exploten muchas bombas. Solamente una. Muy bien amigos, aquí entré con el segundo grupo. Que fue el segundo grupo con el cual pasé esta mazmorra. Y simplemente les digo que realmente no es difícil. Aquí me mataron a mí porque me hicieron focus todos los monstruos. No sé qué les pasó. Pero dijeron, vamos por Randall. Vamos por el pianista Touch. Así que cogieron y simplemente me hicieron focus y me deletearon. Aquí les mando un chico... Aquí les mando un saludo para los chicos de la Alianza COS. Que me ayudaron en esta misión. Lo bonito es eso, vea. Que ellos también me devuelven los saludos. Es algo pero muy, pero muy, pero muy bonito mis amigos. Muy, muy, muy bonito. Muchas y muchas gracias a estos amigos de la Alianza COS. Aquí hice unos saludos para esos sinvergüenza. Bien, la toxicío como dice mi amigo Stark. Bien, el gremio de la Casa de Papel. Un gran saludo para el gremio de la Casa de Papel en Pandabuelo. Saludos a este amigo. Muy bien, muy bien. Y con este grupo pasamos lo que es la mazmorra. Recuerden siempre mis amigos una bomba por turno que vaya a explotar. Se la ponen al líder. Las bombas explotan en orden de iniciativa. En este caso, si inicia primero el SRAM. Va a explotar una bomba del SRAM. ¡Ojo! Él vuelve a ser vulnerable todos los turnos. Todos los turnos. Entonces, todos los turnos hay que ponerle una bomba. ¿Vale? Ok, espero que me haya dado a entender para que puedan pasar esta mazmorra. Que realmente no es muy, muy complicada. ¿Vale? Está bien para el nivel de la mazmorra que es 190. Pero sabiéndola no es muy complicada. ¿Vale? Necesitan daño. Necesitan mucho control de mapa. Y necesitan curas. Así que por eso tenemos Eni. Tenemos Panda. Y tenemos daño. Vemos todo el daño que hizo este bicho. Y por eso casi nos mata al Eni. Y al Sacro en un turno. Bien mis amigos. Una vez pasado lo que es la mazmorra. La mazmorra, perdón. Que es que la tuve toxiqueando. Como dice mi amigo. La tuve toxiqueando. Vale mis amigos. Entonces aquí hablamos con Furonoshi. Y simplemente le decimos. Que hay que detener esa bomba. Y mira esa bomba. Que está muy gigante. Eso explota. Y de seguro que acaba con todo Pandala. Porque parece una bomba súper nuclear. A lo fuego Dala. ¿Vale? Entonces. Vale. Vamos a hablar con él. Porque vamos a detener esa bomba. Cueste lo que cueste. Este nos trata de mamar gallo. Por todo lado. Le decimos que se ponga serio. Que venimos con seriedad. Que somos los guardianes de esta isla. Y que vamos a hacer lo que sea. Lo que sea mis amigos. Lo que sea por detener esa bomba. Muy bien. Entonces simplemente tenemos un documento. En el inventario. El cual nos va a decir. Como detener esa bomba. Y claramente mis amigos. Vean haciendo un. Pangee. O un Pangee. O un dibujo de caligrafía. Como ustedes lo quieran llamar. ¿Vale mis amigos? Así que. Vamos a hacer. Ese dibujo caligráfico. Muy bien. Realmente es muy fácil. Son. Prácticamente. Cinco líneas. Rectas. No tienen ninguna pérdida. Lo hice. Este lo hice a la primera. Hay otros. Como les he dicho. Que me he demorado más. Terminamos de hablar con Furonoshi. Porque le hemos acabado. El plan de las bombas. Y a la salida. Nos espera. La guardiana King. La guardiana King. Está sorprendida. Porque no nos creía. Que éramos capaces. De acabar con Furonoshi. Porque era. El. Malo. Más malo. De todos los malos. ¿Vale? Entonces. Una vez. Llegamos aquí. A la gran fiesta. Están todos contentos. Hablamos con este fuego. Que está en esta zona. Ojo. Todos están muy felices. Simplemente hablamos con él. Están muy felices. En el festival. Se celebra tranquilo. En paz. Y vamos. A ver. Lo que es. El espíritu. De fuego. Muy bien mis amigos. Y terminamos de hablar aquí. Con el vocero. Del espíritu de fuego. Y hemos terminado. Todas las misiones. De fuego. ¡Dala! Y también. Se nos activan. Todas las misiones. De caligrafía. Que recordemos. Que es una. Por cada espíritu. De mapa. Una por fuego. Una por aire. Una por tierra. Y una por agua. Y tú mi amigo. Que estás viendo este video. Si te ha servido. Suscríbete. Déjame un buen like. Déjame un comentario. Activa la campana. De las notificaciones. Compártelo con tus amigos. Y nos vemos. Sí. Nos vemos. A la próxima. ¡Chao! 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 ¡Chao!